Caravana Mesoamericana para el buen vivir de los pueblos en resistencia En su recorrido de México a Panamá, llega la Caravana Mesoamericana para el buen vivir de los pueblos en resistencia Buscamos intercambio de conocimientos sobre herramientas que cuidaran el medio ambiente, fortalecen la lucha y la autonomía de los pueblos Los talleres van de tecnologías alternativas, los medios independientes y libres, mapeo comunitario y el cuidado de nuestro territorio Estos talleres son gratuitos y van a ser para niños, jóvenes, adultos y todo el que esté interesado Nos van a encontrar en Nueva Esperanza y Carasucia Para mayores informes, la cita es mañana lunes a las 9 de la mañana en Carasucia en Radio Estéreo Sur Aquí los esperamos Mira el horizonte y hasta allá vamos a llegar Vamos caminando sobre tierra indigna Ríos y montañas, las nubes los atrapan, las nubes los atrapan, historias de gigantes Mira el horizonte y hasta allá vamos a llegar Música Estamos como salvos y amigas, las nubes los atrapan, las respuestas, las nubes los atrapan, las nubes los atrapan las nubes los atrapan, las nubes הא Hay muchas experiencias muy bonitas que hemos tenido, hemos tratado de formar un equipo, fue muy divertido ponerlos de acuerdo, tener discusiones y llegar al objetivo que queríamos porque incluso ya hicimos pruebas y si nos han funcionado, nada más es cuestión de imaginar y poner en funcionamiento la imaginación y adaptar las piezas adecuadas. Yo voy a hacer la pregunta, 1, 2, 3. Buenas tardes caballeros, su nombre? Martimino Natanajel Iván. ¿Qué talleres están impartiendo aquí en esta localidad? Aquí nos están enseñando panadería. Somos caminando sobre tierra indígena. Ríos y montañas, crecen en los valles. Las nubes los atrapan, entre historias de gigantes. Mira el horizonte y hasta allá, vamos a llegar. Vamos como el aire, somos la tierra, somos el mar. Yo me gusta el tema de las mujeres. Desde el principio dije, yo algún día yo voy a andar en las comunidades, siempre hablando de las mujeres, cuáles son sus derechos. Nunca llegaba a agotarse el agua, ahora en estos tiempos no Adrián, ahora en estos tiempos lo que es el río llamado el aguacate y en el castaño, ahora casi todo el tiempo del verano todo lo pasa sin agua. Quiero agradecer a todos los que realizaron este programa, estos fueron los participantes del taller, mi Dios. Gracias por estar compartiendo con nosotros cosas y también nosotros hemos compartido con ustedes cosas, que a lo mejor nos han dado unas palabras, nos han dado momentos bonitos, como familia, como amigos, y sinceramente les doy gracias de todo corazón y gracias por todos estos momentos. Siempre vamos a recordar todo lo que ellos nos enseñaron, es un proceso muy grande que nosotros jamás vamos a olvidar.